Si entráis a SkinClub con el enlace que tenéis en la descripción, podéis conseguir hasta un 25% más en vuestro depósito. ¡Vámonos! ¡Cabá, cabale! ¡Tenemos a Lolito! ¡Esto no se puede perder! ¡Yepa! ¡Granadita por aquí! ¡Vamos, Rabi! ¡CT! ¡Bravo, bravo! ¡Está aquí dentro, en el humo! ¡Estaba asaltado en el humo, eh! ¡Eh, dos CT! ¡Emplandando, amigos! ¡He pasado dos de CT! ¡Bueno, dos CT! ¡Eh, Lolito! ¡Bien, joder! ¡Bien, bien! ¡Le voy a salir, planer! ¡Le voy a salir, eh! ¿Cuál es? ¿Te acompaño? ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Banana, banana! ¡Banana, pedazo de ratas! ¡Te flasheo! ¡Te flasheo, Stax! ¡Púchale! ¡Púchale! ¡Te flasheo! ¡Pero qué co... ¡Me cago en mi madre! ¡Déjalo estar! ¡Déjalo estar! ¡Si ya estoy ahí! ¡¿Para qué vas a flashear?! ¡Tienes una ronda de pistolas! ¡Para qué asco! ¡Pueden estar todas en vez! ¡Eh, un me, un me, un meo! ¡Aaah, lo he llegado ahí! ¡Buena! ¡Están donde ellos! ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¡Eme, me, me, me! ¡Que Xperia de ahí! ¡Aaah! ¡Lo muyo, lo muyo! ¡No, como más! ¡Vale! ¡Estamos fuerte, estamos fuerte, ves! ¡Viene Lolito! ¡Y va primero! ¡No! Ahí uno corta, eh! Creo que hay otro, hay otro, eh. Si quieres replegarte, sé que hay otro. Pongo el arma y te flasheo una para que salga. ¡Vale, vale! ¡Hago ruido aquí! ¡Tirad para A! Hay uno cerca, cerca. ¡Vamos, vámonos! ¡What! A ver, ¿alguien te puede tirar unos CT? Empezando por ahí. ¡Lolito! 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 ¿Estás arriba? ¡Buena, entramos! ¿Tenéis molo? Ahí está. ¡Buena, Lolito! ¡Planto! ¡Plántale! ¡Se me ha congelado! ¡Se me ha congelado! ¡What the fuck! ¡Se me ha congelado! ¡Y lo han dejado tiesos en la fuente! Jugamos aquí los dos, eh. Yo estoy muy jodido. Que yo, yo no. ¡Puena! ¿El que sale CT mío? ¡Eh, banana, banana! ¡Puena, CT! ¡MENOS MAL! ¡QUÉ EQUIPO! ¡QUÉ EQUIPO! Ahí va, que sale pañado otro. Cuidao, 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 cuidao. ¡Mira, mira! ¡Tira para la TIA! ¡Tira para la TIA! ¡No va, no va a apoyar la TIA! ¡No va, no va, no va! ¡No va, no va, no va, no va! ¡No va, mira, no va! ¡Se me rompá! ¡Ah, pero si Lolito está entrando! ¡Está entrando, Lolito está entrando! ¡Está metido CT muleando, tú! ¡Lolito estaba entrando! ¡A Lolito no se le deja! ¡Mir 8 negro, mir 8 negro! ¡Mir 8 negro! Pues... ¿Dónde vais? Mete, mete molofrana triple para limpiarlo. Ya está. Nadie ahí. Es oscuro como no esté escondido. Me tiran las cruzadas, Lolito. Un día, noche. Vale, unos construcción. Yo miro banana, unos CT. Tú CT, ¿no, Lolito? Uno CT, cerca mía. Cerca mía ya. Construcción, eh. Tienes que tener ahí uno o dos, Fran. Banana mío, banana mío. Vale, vale. Uno en CT al fondo. Y el último está aquí en construcción. Lo tiene Fran. ¡Venga! Defensa férrea. Uno pusea, uno pusea. Se ha quemado, se ha quemado. ¡Está en 30! ¿Qué coño? Está mal. Este es el global aquí. Estoy casi tuve una gana. Salio, amigo. Mira el bait. Tienes saca, eh, Lolito. Buena, Black. Ahora necesito. Yo me voy a espada. Perdona. Está aquí el que queda, eh. Sí, está cerca. Sí. ¿Taca? Pero lo que hace en medio me emite. 47 en uno al fumetín. Está en la derecha. Había tres en B. Vete parada, vete parada, tú. Sí, hay dos tocados, creo. Un abs. Un abs, un abs. ¿Por medio? Sí, uno medio. Vale, espérate. ¿Te puedes ir para B? Hay uno abs. No, no, no. Espera, espera. Creo que será el de abs, eh. Estoy yendo por larga. Si quieres ver si... Un fumetín. Los dos esos estaban en B. Nadie plantado ya. Está un low. Vale. No, no, no. Vale. No, no, no. Vale. No, no, no. El último. El último. Uno de vida. Uno, uno, uno. Planta, planta. Está uno de vida. Planta. Ay. Buena. Ahí en los CT le has oído. No, no, no. No, no. Buena. Bien. Ahí en los CMDR. No está. Pero... La que queda en teoría está aquí, ¿no? Tiene una flash. Black detrás tuya. No hay nada. Chacón. Dale este tío. Este es el que me ha piqueado. Antes a ver la picada. Eso salta al Molo. Una pena. Vale, pará, pará. Tirar para rápido. Seguir, seguir. 50 el Molo lo he quitado, eh. Seguir para rápido tú. 40, 43. Creo que abs. Abajo, lo he reventado ¡Ay, lo he visto! Tranquilo, hombre, tranquilo Lo he visto, lo he visto La diga no me ha sobrado, te sobran 4 balas Otro más Lo he visto Lo he visto a ti también, Black Igual, eh Se alinean los planetas, loco WTF Vámonos Qué fácil Yo voy a piquear Va, va, va Va, va Hostia Bueno, ya me he cargado uno Me han dejado a 9 ¡Lol! Qué bueno eres, Adri Vamos a seguir de aquí Ahí está Y me toca comérmela, sí señor ¿Qué va? Medio, medio, el otro ¿Viene A? Pues... Sí, sí, la tiene, la tiene La tiene Dos juntos El lorito taconeando Sí, sí, es como Ripple Y me mata Tras mí Vamos, el lorito es tuyo A cuchillo, a cuchillo Mata a Morty ¡Dale el humo! Está haciendo la de... ¡Se te ha ido! ¡Ay! ¡Yepa! Vamos a ver, Rubi Sigue debajo mía Tres Oye Cuarenta y tres y cincuenta No, no están en punta umbra No No sé Otro más A menos cuarenta y tres La sea S ¿No? Punto y banana Uuuh Banana y el de punto Lleva aquí Joder No sé para qué uso este puto arma Si no sabe jugar Pasa, pasa ¿Es rusia o sé, cuero? Pero ¿por qué me han expulso a mí? Porque te has quemado Loooo Loooo Se ha metido en el molo Se ha metido en el molo Se ha metido en el molo el molo Se ha quemado el tobillo con molo por piquear tío Me han echado porque me he letido piquear en el molo Vea, me ha echado un electro Qué retrasado, tío Me ha echado no he metido Me han dado el cartel rojo por pegarle al Rubi Se mete en el molo en la ansia, tío Lo que se ha evitado de uno cerca y con le piqueo Chaval, te ha echado tu capitán, para que vea. Yo me voy a quedar en balcón, Erlan. No, Larry, me cago en la puta. Ups. Puto bot, tío. Hay uno en su base, en su rampa. Creo que están todos anti-spawn, eh. Me voy para... Aquí hay gente. Ahí está la mierda, hijo de pu... Aquí, en apps. Entra aquí, eh. Pero, tío. Me están haciendo cada pre-fight. Uno side. Ahí está el tema por culo. Corta, corta. Defusa, defusa. Defusa, Lolito. Está a 44. Va, 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 va. Está ahí adentro, eh. Venga, estoy... Yo ni me la juego. Es mala navi, eh. No he guardado estos dos AWP. Yo también. Tiro, flash porta. Uno en bicicleta y muerto. Muerto. Muerto, muerto. ¿Dónde están, tío? ¡Vale, arriba! ¡Vamos! ¡Pedazo de ronda, tío! ¡Me viene, Lolita! ¡Hay dos más! ¡Dos más! ¡Banana! ¡Van, banana! ¿Cómo no muere ese, tío? Ahí tienes que tirar el modo de irte para atrás. Yo guardaba. ¿Tú qué haces? Bueno, vas con D.I.E.B.L. Yo voy a esperar que rusen de ruinas, ¿vale? ¡Uno por detrás! ¿De atrás del tubular? Bueno. A los ese sí, tú. ¡Tavales, se confía! ¡Intentadlo! ¡Vamos! ¡Dos pa' dos! No, puedo quedarme ahí, tío. ¡Muy buena! ¡1v1! ¡Yo la defusaba! ¡Como un buen titán! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío!